Buenos días amigos MG Noticias, columna de Mauricio Cabrera Garvis para portafolio titulada se acabó el embrujo en Venezuela. Por favor no olviden suscribirse y activar la campanilla de alerta. Para que se vaya, se necesita toda la prudencia y la diplomacia que están usando los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Ojalá tengan éxito. El signo más diciente del derrumbe del régimen de Maduro son las imágenes de la gente tumbando las estatuas de Hugo Chávez ante el aplauso y los vitores de multitudes entusiasmadas. Masivas manifestaciones de protesta han habido desde hace muchos años, lo mismo que críticas a Maduro y su camarilla. Pero la imagen del comandante que inició la revolución bolivariana se mantenía incólume. Ya no más, se acabó el embrujo. Chávez ganó con mayorías indiscutidas las 14 elecciones que convocó y se hizo reelegir tres veces. Aún después de su muerte en 2013, su fantasma siguió rondando la democracia venezolana. Era el pajarito que le hablaba a Maduro para decirle qué decisiones tomaron. Maduro no ha tenido la misma suerte. A pesar de haber sido designado como su heredero por Chávez, moribundo, casi pierde las elecciones de 2013. Ganó de una forma muy cuestionada las de 2018 y ahora se está robando descaradamente las del mes pasado. ¿Por qué se rompió el embrujo y el chavismo y fue de ser la fuerza mayoritaria en Venezuela? La verdad es que Chávez ignicionó a la mayoría de un pueblo cansado de la corrupción y agobiado por la pobreza en un país inmensamente rico. Su socialismo del siglo XXI se convirtió en la ruta a seguir para los movimientos progresistas y de izquierda de América Latina, huérfanos del modelo ante el importunio de la revolución cubana. Los resultados iniciales fueron buenos. Entre 2004 y 2013, el PIB creció 80% con la ayuda de los precios del petróleo. Pero, por primera vez, la renta petrolera se distribuyó y la población en situación de pobreza cayó del 60 al 33%. El pueblo tenía todas las razones para admirar a Chávez. Con el final de la bonanza petrolera, el modelo chavista mostró sus graves falencias y la economía colapsó. Entre 2013 y 2020, el PIB cayó 80% y hoy Venezuela produce menos de la mitad de lo que producía cuando Chávez llegó al poder. La inflación se disparó y la población pobre llegó a un increíble 93%. Millones de venezolanos abandonaron un país sin presente ni futuro para sus hijos. Lo peor de todo es la corrupción. Es una historia antigua en Venezuela, pero se ha exagerado en los últimos años con los manejos cambiarios y sobre todo con la captura de las rentas de Pérez. Maduro está apelado al poder y va a hacer hasta lo imposible para mantenerse, no porque quiere vender un modelo socialista, ni siquiera progresista, ni la causa de los más pobres, ni el interés público prende a voraces capitalistas. Necesita quedarse para cuidar su pellejo, el de la camarilla que ha sido cómquise de sus violaciones a los derechos humanos y el de los boliburgueses que han saqueado los recursos públicos, incluyendo muchos militares. Para que se vaya se necesita toda la prudencia y la ignomacia que está usando los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Ojalá tengan éxito. Por favor, comentarios en la barra de comentarios. No olviden suscribirse de nuevo a mi canal. La columna fue de Mauricio Cabrera Galvis, consultor privado para Portafolio. Sus aportes son muy importantes para seguir con esta importante labor. Por favor, Supertans, muchas gracias. Gracias.